Gracias por suscribirte sabandita Selin pregunta Selin en una pregunta Ella me simpea solo amigo a todas Y ustedes Dicen a todas ¿Me vas a traicionar así? Después de todo lo que pasamos Después de todo lo que pasamos ¿Juntos me traicionas así? ¿Me tiene que mantener a su familia? Lo que no entiendo es que se molestó